En hogares de delicados pastos me hará descansar 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 A mi corazón, que salve el Padre, de sombra y de muerte, no te mereces. A mi corazón, que salve el Padre, de sombra y de muerte, no te mereces. A mi corazón, que salve el Padre, de sombra y de muerte, no te mereces. A mi corazón, que salve el Padre, de sombra y de muerte, no te mereces. A mi corazón, que salve el Padre, de sombra y de muerte, no te mereces. A mi corazón, que salve el Padre. A mi corazón, que salve el Padre. A mi corazón, que salve el Padre. Oh Padre, esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas, Señor. Gracias por la vida, Señor, gracias por predestinarnos en esta tarde, Padre. Señor, nos encomendamos a ti en este servicio, Señor, diciendo que tú eres vida, Señor. Porque venimos, Señor, cansados del mundo, Padre, de la que traigo, Señor. Y venimos, Señor, diciéndote que nos des parte de tu vida, Señor. Que nos des de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a creer una unción, Padre. A ser reverentes, Padre. Ayúdanos a tener respeto a tus palabras, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, Padre. Que traigas con bien al hermano que viene en camino, Señor. Y al que no pudo queriendo estar, Padre. Dale un consuelo, Señor. Dale una palabra que pueda recordar, Señor, en su mente algo, Padre. Para toda la gloria, Señor, que tú mereces. En el nombre de tu precioso Hijo, el Señor Jesucristo, Padre. Aleluya. Tu nombre levantaré, dice este canto. Queremos deleitarnos en alabar al Señor. Oh, aleluya. Número 515. Tu nombre levantaré. Oh, aleluya. Él lo dejó, hermano. Él dejó el trono para venir. Te deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estén. Que vinieras a salvarte. Oh, bendito sea para siempre. Oh, bendito sea para siempre. Te gasté el trono para mostraros la luz. De tu trono a la cruz. Y ríete la palabra que la cruz va a morir. Y ríete la palabra que la cruz va a morir. Y ríete la palabra que la cruz va a morir. De la muerte a tu trono. De tu nombre levantaré. Oh, aleluya. Me ríete la palabra que la cruz va a morir. Oh, aleluya. Y ríete la palabra que la cruz va a morir. Amén. ¡Oh, aleluya! Bendito sea. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. ¿Por qué hubiste ignorado, por lo tanto ayer me has levantado? Bendito sea, 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 bendito sea Señor, adiós. Señor, adiós. Señor, adiós. Eres tú, eres tú, eres tú, a mí, Señor, Señor, eres tú, eres tú, a mí, Señor. Eres tú, eres tú, a mí, Señor, eres tú, 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 eres Amén. Oh, bendito seas Señor, muchas gracias Señor, porque sólo Él es digno de ser adorado, sólo Él es digno de recibir toda gloria y toda adoración, oh, bendito seas para siempre, bendito, bendito seas Padre, oh, aleluya. Número dos cincuenta y dos, hay un poder, hay un poder en esta tarde hermano que está bajando, vamos a provocar que ese poder nos inunde en esta tarde. Número dos cincuenta y dos. Número dos cincuenta y dos. Número dos cincuenta y dos. Más yo lo actuaré en mi Jesús Que eres el Señor de los Padres Más yo lo actuaré en mi Jesús 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 ¡Más solo hay poder, Jesús! ¡Hay poder, poder, sin ti, Dios! ¡De Jesús, de Dios, de Jesús! ¡Hay poder, poder, sin ti, Dios! ¡De Dios, ángel, que Jesús! ¡Hay poder, poder, sin ti, Dios! ¡Hay poder, sin ti, Dios! ¡Hay poder, sin ti, Dios! ¡Hay poder, sin ti, Dios! Yo ya estaba platicando con el hermano Fidel de este testimonio y me decía él, dice, pues, ahora ya tienes el compromiso. Yo sentí eso de parte del Señor, porque a veces el Señor nos habla a través de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, este, dije, pues, voy a dar testimonio para la gloria del Señor. Estábamos cenando y había una bocina ahí muy fuerte, música así muy fuerte, como que molestaba y no nos dejaba cenar a gustos. O sea, estábamos un poco incómodos por la música porque tiene una unción. Entonces, creo que el hermano Fidel le dijo al hermano Eliel, dice, pues, hermano, dice, háblale la tormenta. Así le dijo. Entonces, este, no me acuerdo qué fue lo que dijo el hermano Eliel, pero el caso es que hablamos que el Señor, este, que nos ayudara porque nos incomodaba la música. Y empezó a llover, o sea, tenían la música así muy fuerte, empezó a llover y empezaron a meter las bocinas. Y ya nada más quitaron su ruido y se quitó la lluvia. Entonces, quiero dar gloria al Señor Jesucristo, porque, pues, Él, no somos dignos de nada, pero el Señor Jesucristo tiene una novia aquí en la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Yo creo que así obra el Señor, ¿verdad? Cuando, cuando los hijos de Dios están reunidos, Él hace, Él también hace parte ahí en medio de ellos. Dice esta nota, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque mi hija Yuli ya dio a luz y todo salió bien. Dios les bendiga atentamente, hermana Rosa. Bueno, Dios bendiga a la hermana Yuli. Dios bendiga al hermano Israel y esperemos que se pueda recuperar pronto la hermana para poder tenerla aquí entre nosotros y conocer al bebé o la bebé, niña. Es una niña y Dios le bendiga. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a estar orando por la palabra y entonando el canto número 118, porque Él es digno de todo lo oro. Aleluya. De toda gloria. Padre, esta tarde, Señor, hemos entonado estos pequeños cantos, Señor, con el afán, Señor, de poder agradarte, Señor. Con el afán, Padre, de que pudieran llegar a tu presencia, Señor. Padre, esto, Señor, te lo pedimos, Padre, que tú lo completes, Padre, con tu palabra, Señor. Que tú traigas la unción, Señor, en esta tarde, Señor. Que bajes, Padre, palabra a nuestro hermano, Señor, y que pueda ser revelada a los corazones, Padre. No permitas, Padre, que se vayan igual, Señor. Si, Padre, algún hermano ha de ser llamado águila o otro cuervo, Señor, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo, Padre. Bendícenos, Señor, en esta tarde, Padre. Aleluya. Tu pueblo se acerca en tu poder, oh, Señor, y en tu salvación nos gozamos. Vida eterna te pedimos, vida eterna nos estamos, digno de alabar en el Señor. Tu pueblo se acerca en tu poder, oh, Señor, y en tu salvación nos gozamos. Tu pueblo se acerca en tu poder, oh, Señor, y en tu salvación nos gozamos. Si, Padre, oh, Señor, y en tu salvación nos gozamos. Monstruya. A tu salvación nos gozamos. Padre, oh, Señor, y en tu salvación nos gozamos. Toda en tu salvación nos gozamos. Tu pueblo se acerca en tu poder, oh, Señor, y en tu salvación nos gozamos. Amén. 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 arriaga Dios acomodó las cosas para que también podamos tener ahí la señal puesta para beneficio de los hermanos a veces no pueden venir usted sabe el traslado a veces enfermos a veces cansados a veces de alguna manera pero esos 60 kilómetros desgastan si desgastan este y bueno hoy esperamos por primera vez que tengan este buena señal y que Dios acomode todo para poder acercarnos este ahorita vamos a orar por la ofrenda ahorita vamos a pedirle al señor este si alguien está por primera vez queremos saludarlos queremos agradecerle a Dios por cada uno y por usted que hace un esfuerzo esta tarde hermano bien pudiera no estar y pudiera este por alguna causa este no estar y a lo mejor alguna este situación de de contratiempo pero mire gracias al señor que no lo hubo y que podemos estar con libertad en esta ocasión vamos a abrir la escritura en el libro de Levítico en el capítulo 10 gloria al señor bueno siempre es una de las horas más difíciles en las que estamos todos involucrados el hermano Branham dijo es el día más glorioso para el creyente pero también es el día más terrible para el mundo para la situación mundial la gente no sabe que hacer están en un caos tremendo subiendo cada vez más el horno verdad de la aflicción y acuérdense que en los días de Daniel para los jóvenes hebreos el horno se calentó siete veces más verdad siete veces más entonces uno se da cuenta de que magnitud es la hora que estamos viviendo quizá usted no vea de cuantas este de cuantos ataques de cuantos daños el señor nos ha librado ver pues la gracia del señor siempre nos hace ser agradecidos o debiéramos de ser agradecidos verdad entonces dice la escritura en el libro de Levítico 10 Nadab y Abiú ahora estos eran hijos de Aarón verdad y Nadab quiere decir generoso verdad este y Abiú quiere decir él es mi padre entonces esto representaba mucho para ellos dice hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño ahora esto era algo que no no podía hacerse vamos a ir tantito a Éxodo capítulo 30 y el verso 9 no ofreceréis sobre el incienso extraño sobre él incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación está hablando del altar del incienso y esto era algo que tenía que respetarse estrictamente ahora quisiéramos esta tarde ver la presión que hay sobre la novia y lo entendidos que debiéramos de estar en la escritura tenemos que conocer la escritura saber la escritura verdad estos dos sacerdotes habían crecido con con Aarón y usted sabe venían por el desierto y estaba viendo una instrucción para ellos dentro dentro del dentro de lo importante que nosotros vemos o el interés que debía de tener cada uno no podían pasar nada por alto entonces tenían que estar al pendiente de cada detalle ahora vamos a dejar esto y vamos a tratar de entrar en varias escrituras esta tarde oremos padre muchas gracias bendice tu palabra y bendícenos en esta hora con ella señor aquí estamos cada uno el más pequeño y el más grande así este no señor no dejes que pasemos algo por alto y si nos tienes que hablar en alguna área de nuestras vidas ayúdanos a estar preparados para recibir la palabra señor tu palabra dijo el salmista es lumbrera a nuestro camino pero también dijo tú dijiste estando en la tierra mis palabras son espíritu y son vida entonces señor es lo que nos puede dar vida en esta hora de muerte en esta hora de oscuridad señor bendícenos en el nombre de tu hijo jesucristo amén siéntese tantito hermano bueno quisiera no este entretenernos mucho ojalá que tomemos un buen ritmo y tengamos una ubicación de la escritura es muy importante para cada uno como individuo en esta edad en esta hora hemos estado leyendo las edades y los sellos mucho de ellos no se entiende muchas cosas no las hemos entendido pero muchas cosas las hemos traído más que de la teología la hemos traído a la evidencia en el en el modo de vivir de todos nosotros ¿verdad? mucha gente tiene un compromiso en la en la tierra ¿verdad? sobre todo hablando de nosotros los padres nosotros los padres cuando los sellos se abrieron nosotros dijimos que el cuarto sello se abrió con la cuarta edad con la séptima edad perdón con la séptima edad ¿sí? ahora ojalá que recordemos tantito ¿verdad? 1906 y se abre la séptima edad la edad del águila ¿verdad? del cuarto ser viviente y se abre el cuarto sello con el cuarto caballo ¿sí? si estamos hasta aquí hermanos ¿sí? aquí es un águila y aquí es un caballo amarillo ahora esto empezó en el 1906 en el 1906 acá están estos negros entonces dijimos que esta estas dos edades o estos dos eventos nos metieron a una oscuridad a una oscuridad total total porque la séptima edad es una oscuridad total no hay luz no hay nada ¿verdad? era como en Gosén la penúltima plaga que golpeó a Egipto fue la oscuridad ¿verdad? y entonces cuando vemos nosotros esta séptima edad ahora dijimos que del cuarto sello hay una hay un puente hacia el séptimo sello hay un puente se acuerda que el quinto se cumplió en parte el sexto todavía no se cumple pero se tiene que cumplir primero el séptimo ¿verdad? que el quinto y el sexto ¿verdad? si lo entienden o no bueno muchos que son nuevos no lo van a entender pero lo podemos platicar cuando gusten entonces este séptimo sello es lo que nosotros llamamos el rapto el rapto es el rapto el séptimo sello ¿sí? ahora dijimos que el rapto está en tres etapas ¿verdad? voz de aclamación voz de arcángel y trompeta de Dios ¿verdad? ahora ahí está ¿sí? lo vemos esto para que ustedes puedan engranar todo y tomarle un sentido al mensaje ¿verdad? ahora nosotros estamos aquí en voz de aclamación ¿verdad? ahora voz de aclamación y el cuarto sello se están llevando a cabo ¿ve? es muy importante tener una ubicación de la escritura ¿verdad? dijo el profeta que muchas iglesias tenían a la vaca comiendo sacate arriba del árbol pero nosotros vemos esto entonces esta voz de aclamación es el cuarto sello y el cuarto sello está en la séptima edad y la séptima edad está en una oscuridad ahora entonces dijimos que el séptimo sello ya está regresando al pueblo ahora pero no me quiero quedar en esto porque le digo esto son puntos que en un punto ya debieron muchos de saber muchos ya debieran de desglosar esto cuando les preguntaran ustedes ya deberían de saber esto cuando tocaran este tema mucha gente ya debería de saber esto por eso Pablo dijo debiendo ser ya maestros tenemos necesidad de estarnos regresando continuamente ¿verdad? entonces viendo esto nos hace entrar pero no voy a entrar a esto voy a entrar a otro punto porque estamos tomando a Eliezer a perdónenme a Nadab ¿verdad? y a Biú este para Nadab y a Biú estamos entrando con esto pero quiero que que vea en esta oscuridad cuando el cuarto sello y el caballo amarillo y en parte ya se va abriendo el séptimo sello para la novia porque ya estamos en voz de aclamación ahora en medio de esta oscuridad dijimos el domingo que Dios está en oscuridad Dios habita en oscuridad se acordaron de esa cita a ver que era que cita era cual cita dijimos éxodo que veinte que eh veinte veintiuno éxodo veinte veintiuno bueno ahora pero voy aquí todos los misterios eh empezaron a abrirse aquí y empezaron a venir mensajes en una eh en un estándar muy alto por ejemplo empezaron a venir mensajes en esta edad en este tiempo del cuarto sello para que en gente se estuviera abriendo el séptimo mensajes como la estatura de un varón perfecto sí mensajes como eh Cristo es el misterio de Dios revelado mensajes como almas encarceladas mensajes como el mundo cayéndose a pedazos y vimos todos los mensajes que vinieron en el sesenta y cinco hace poco estábamos viendo eso la serie de mensajes que estaban viniendo cuando el hermano estaba cambiando el ministerio estaba cambiando de malaquías cuatro cinco de apocalipsis diez siete estaba cambiando a lucas diecisiete veintiocho de que habla lucas diecisiete veintiocho del hijo del hombre había un cambio si están aquí hermanos a lo mejor no están a lo mejor ya los confundí había un cambio ahora quiero que vean que iban a empezar a caer todas las bendiciones y todas las maldiciones de la escritura ahora a medida que vamos caminando usted va a ir viendo a gente que se va aferrar a esa transformación a ese cambio pero usted va a ver gente que se va a ir soltando porque no van a poder no van a poder ahora cuando entramos nosotros en la escritura fíjese bien el compromiso es muy grande porque el misterio de Dios el misterio de Dios iba a ser revelado en una edad de oscuridad fíjese esto dice el misterio de Dios se revelará como él se lo mostró a sus siervos los profetas ahora esto va a ir cerrándole el el sentido del libertinaje al pueblo va a ir estrechando la vida superficial ya poco a poco no va a ir habiendo lugar para algo superficial la gente tiene que estar entrando en la esencia de la palabra como aquellos sacerdotes debían haber entrado en la esencia de la ley porque no los perdono Dios ve porque si era algo hermano era el primer error que cometían ellos estaban apenas siendo integrados como hijos de Aarón Dios lo había establecido cuando fueron verdad a Faraón y dijeron Aarón va a ser tu profeta y tú vas a ser como Dios verdad ahora cuando él dijo todo primogénito es mío entonces dijo yo lo voy a cambiar voy a tomar a la tribu de Levi como los primogénitos verdad y voy a dejarle el primogénito a ustedes ahora el pueblo tenía que ir entendiendo esto el compromiso y la responsabilidad eran muchas ahora vimos que a través del tiempo hermano nuestras nuestras vidas jugaron en el campo o en el margen de querer hacer cosas y dejar de hacer cosas bueno vamos a hacer lo que querramos y lo que no no vamos a vivir lo que nos gusta y lo que no lo pasamos lo brincamos lo ignoramos bueno hasta un tiempo se pudo verdad ahora creo yo que no no que Dios haya dicho bueno hasta tal año los voy a dejar pecar pero de tal año en adelante ya no 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 porque había cierta ignorancia y Dios perdonaba los tiempos de ignorancia a eso es a lo que me refiero pero tenía que venir una manera muy minuciosa verdad y nosotros hemos hablado del hermano Branham hemos hablado de lo que le pasó y lo que en su vida tuvo que experimentar por haber desobedecido al Señor verdad ahora no era cualquier cosa y nosotros hoy lo podemos leer porque si se muere el de al lado pues bueno lo sentimos pero se nos va a pasar mañana nos vamos a ocupar y bueno pues que lo entierren pero si se me muere un familiar a mí no me puedo ir a trabajar muy a gusto verdad tengo que mostrar al menos un respeto y no me voy a poder mover y entonces cambian las cosas verdad ahora Dios ha venido estrechando y a cada edad le fue requiriendo y le fue demandando la escritura dice al que mucho se le da también mucho se le va a pedir mucho se le va a pedir ahora estamos viendo que este misterio de Dios no pudo estar en ninguna edad anterior a esta séptima nadie lo podía tener porque ni estaba la capacidad ni estaba la atmósfera ni estaba el pueblo ni estaba la gente cuando usted lee el mensaje el evangelismo del tiempo del fin entonces el profeta dice tenía que venir el pueblo del tiempo del fin para que pudiera recibir el mensaje del tiempo del fin pero tenía que venir las dos vertientes del pueblo el pueblo que no es y el pueblo que si es tenían que venir los dos porque en cada edad siempre le habló a las dos y mientes verdad siempre le habló a las dos y mientes el que le entienda verdad ahora si alguno oye verdad lo que el espíritu dice a las iglesias entonces tenía que venir eso hermano ahora nos vamos acercando pero yo estaba buscando el tipo aquí en esta parte y empecé a buscar porque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida ahora sus errores le contaron porque él era un profeta y sus errores no se le iban a pasar por eso yo quiero que ponga atención a esto hermano entre más se nos da más se nos pide más se nos demanda más se nos exige por eso dijo el apóstol Pedro debemos de andar dignos de la vocación a la que fuimos llamados el cristianismo va por encima hermano de todos los sistemas fíjese bien como debe de estar usted ahora allá no se le permitió no se permitió hermano un error no se permitió una falla Moisés tuvo que pagar aquellas fallas mire vamos a ir a la escritura y vamos a encontrar en éxodo dieciséis veinte esta es la primera vez que se enojó Moisés ahora quiero que vea que de enojo en enojo cometió el error éxodo dieciséis dice la palabra ahora ahora dice el verso dieciséis vamos al capítulo dieciséis dieciséis esto es lo que Jehová mandó recoger de él cada uno según lo que pudiera comer un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda ahora había una instrucción había una preparación y los hijos de Israel hicieron así y recogieron unos más otros menos ahora ahora fíjense no se quedaron con la palabra del profeta y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer y le dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana más ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para otro día y eso creó gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés ahora aquí aplica la primera parte de un enojo un enojo de Moisés éxodo 16 20 ahora quiero que vean como esto tenía que venir tomando forma y luego encontramos números 20 vamos a ir a números no perdón en el levítico 16 levítico 16 que le dije levítico 16 no 10 10 10 10 16 levítico 10 bueno vamos a ir bueno ya leímos el 1 y salió fuego de delante de Jehová y los quemó estoy leyendo el verso 2 levítico 10 2 y murieron delante de Jehová ve ahora fíjese bien eh y fuego y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová ahora ellos habían sido instruidos ellos habían nacido para ser sacerdotes y ellos eran los primeros que tenían que tener un entendimiento claro de aquellas cosas dice ahora vamos ahí mismo vamos ir hasta el verso 16 10 16 dice y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y si halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar los hijos que habían quedado de Aarón diciendo porque no comisteis de la expiación en lugar santo pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová ahora ve que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé ahora mire como sabían las cosas como tenían que entender ahora Moisés está enojado y está diciendo porque se les olvidó hacer esto que es muy santo ve ahora Aarón Aarón tenía que estar con la mente sobria Aarón tenía que estar con una mente donde la tenía que equilibrar y no cargarse al luto ni cargarse al vino porque Dios le permitía al que tenía una pena beber vino y Aarón tenía una pena pero él era sacerdote y él no debía de hacer aquello y entonces dice el verso 19 y respondió Aarón a Moisés y aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová pero a mí me han sucedido estas cosas cuáles 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 la muerte de sus dos hijos Dios le había matado a dos hijos y él tenía que tener un equilibrio de no entrar en un estado en el cual Dios no lo pudiera aceptar por eso es tan importante hermano ir a la escritura y conocer la escritura usted tiene que estar viendo y tiene que estar vigilando qué es lo escritural mire si usted lee tantito en proverbios 31 6 no aparte no no quite levítico 10 donde estamos pero lea habrá proverbios 31 el verso 6 dice dad dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo ahora usted sabe que nadab y aviv habían entrado bajo el efecto del alcohol Dios nunca requería que se tomara alcohol para la labor que tenían los sacerdotes ningún sacerdote podía traer eso hermano ahora eso lo vamos a ver más adelante porque ellos se les hizo fácil en el estado de embriaguez agarraron su incensario agarraron incienso y fueron y agarraron fuego extraño y lo pusieron en su incensario y entraron pero cuando entraron Dios dijo no yo se los había dicho allá en éxodo que les dije que no fueran a ofrecer fuego extraño ahora quiero ir subiendo para que vean en la edad que estamos viviendo y la demanda que nos está haciendo la escritura por eso no es fácil hermano traerle a Dios cualquier clase de vida con cualquier clase de 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 argumentos de decir es que lo hice por esto y por aquello y por lo otro nunca valió un argumento para Dios no le sirvió la oración de William Ambranam en medio de aquella inundación cuando aquel manto negro cayó sobre él no sirvió para Dios por eso Moisés cuando se enojó porque agarraron aquel maná y les dijo no deje nada mañana va a haber dijeron no yo no le hago caso a ese profeta yo voy a dejar por si las dudas dijo el profeta lo de otra edad no nos sirve en esta por eso cuando la gente hermano tenía el pentecostés ellos se gozaban y se alegraban y danzaban y brincaban y corrían y rodaban y echaban maromas hermano y se caían y temblaban y había un avivamiento para ellos bueno eso fue la edad pasada que era lo que los motivaba la la presencia del Espíritu Santo pero hoy hermano tiene que ser diferente porque no se tenía que presentar un sacerdote bajo el estado de ánimo que daba el alcohol porque la misma escritura decía hermano que el que tenía que infundir esa motivación ese esa satisfacción esa unción ese gusto ese ese servicio que se le daba a Dios era el tenerlo a él delante de su presencia hermano mire se enojó Moisés y Aarón dijo mira si yo hubiera entrado delante del Señor con la sangre yo hubiera entrado en un estado acongojado o si hubiera tomado vino yo hubiera entrado en un estado que Dios no iba a demandar y no iba a requerir mire mucha gente hermano ignora la rectitud de Dios la ignora piensa que Dios es como usted y como yo pero le dijo David a Salomón mira Salomón si algún día tú desechas a Dios siempre acuérdate que Él te desechó primero siempre acuérdate de eso si están aquí ¿tiene alguien sueño? nadie muy bien fíjese bien entonces tenían que estar en una condición sobria por eso cuando están sacando los cuerpos de Nadab y Abiú Moisés va con Aarón y le dice no vayas a rapar tu cabeza no vayas a desgarrar tus vestiduras no vayas a entrar en una pena que debieras detener como si ellos hubieran muerto en una condición correcta dijo no fíjese hermano Dios no estaba diciendo quieres hacer algo hijo bueno te voy a dar permiso por una vez por dos no 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 dijo no 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 vas a entrar en ese luto no vas a entrar en ese luto tienes que guardar mucha sobriedad ahora está molesto moisés está diciendo por qué por qué no no entraste con la sangre tú sabes que es el perdón para todos por qué no entraste dijo bueno tenía yo que equilibrar esto y si yo entro en un estado que no sea el requerido por Dios no iba a recibir ni a mí ni iba a recibir la sangre cuánta gente ha jugado hermano en la vida con tantas cosas cuánta gente ha ignorado a Dios y no porque tenga que saber la Biblia sino porque su conciencia le dicta su conciencia le habla su conciencia le muestra que es lo correcto y que es lo incorrecto pero estamos viniendo a la edad estamos viniendo al tiempo hermano que lo menos que se puede hacer con Dios es ignorarlo por eso cuando la gente dice como ve hermano invito a fulano le digo deje lo que él busque deje lo que vaya deje lo que él toque deje lo que él clame porque si usted lo trae se va a regresar pero cuando él busque entonces todo va a ser diferente ahora Moisés se enojó contra el pueblo porque dejaron maná hermano él les estaba diciendo no dejen era absoluto aquel consejo hermano acababan de recibirlo pero era la confianza mire como la gente hermano ha ignorado muchos consejos del mensajero de la edad mire mucha gente ha hecho lo que ha querido ha tomado lo que ha querido ha puesto por obra lo que ha querido pero lo que no hermano lo ha puesto hermano en una situación terrible esta gente por eso hay mucha gente digo yo creo que la iglesia los puede recibir pero no sé si Dios lo reciba yo no sé si Dios lo reciba ahora en dos ocasiones porque está molesto Moisés porque se dejó de poner por obra la palabra se dejó de poner por obra la palabra vamos a ir al libro de números capítulo veinte dice la palabra el verso dos y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová porque hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar no es lugar de cementera de higueras de viñas ni de granos ni aún de agua para beber o sea nos mentiste nos echaste mentiras nos dijiste que era una tierra que fluye leche y miel donde está eso que dijiste ni siquiera nuestras bestias y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos ahora fíjese hermano habían ido a encontrar el bálsamo Moisés estaba bajo una tensión eran dos millones de gentes no era un grito de tres o cuatro hermano era tenso aquel ambiente cada día que se levantaba cada día tenía que entrar hermano en un análisis de todas las cosas y aquel hombre que se había postrado en el desierto aquel hombre que se había tirado en la brecha aquel hombre que había dicho antes de que los destruyes a ellos me vas a destruir a mí y ahora dice el verso 7 y habló Jehová Moisés diciendo toma la vara y reúne a la congregación tu y Aarón tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó ahora todavía estaba hermano en la línea fíjese lo que la parte humana bajo la tensión bajo la presión no es cualquier cosa hermano la salvación no estamos hablando de dinero no estamos hablando de bienes materiales porque Dios le tuvo que quitar una esposa y una hija un profeta cual cual fue hermano la falla en donde estaba la magnitud de la desobediencia tenemos 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 que empezar a ver Dios en esa dimensión hermano porque para eso vino este mensaje en esta hora para que usted aprenda a ver a Dios en una dimensión de lo que él es y de lo que él representa mire entonces entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes ocemos de hacer salir agua de esta peña y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias aquel pueblo que trasgredió la palabra no entró ni uno hermano aquel pueblo que desde que iban saliendo de Egipto decían ya nos echaste a faraón encima aquel pueblo que iba caminando en el desierto hermano y buscaban cualquier cosa para quejarse ni uno entró ni uno pero también este profeta por desobedecer no entró no entró hermano así que no venga usted a pensar que es más grande que Moisés o que William Brannan no hermano es la hora más seria en la que estamos no venga con sus afectos humanos a pensar que Dios se los va a respetar no y dice entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña dos veces Dios le acababa de decir háblale háblale nada más háblale entonces y Jehová dijo a Moisés y Aarón por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado ni Aarón ni Moisés Dios se la había guardado Aarón cuando había hecho aquel becerro ve dijo el profeta mano a Dios no se le olvidan sus bendiciones dijo pero tampoco sus maldiciones no se le olvidan ve por qué estamos viniendo hermano a una etapa donde lo que tenemos que obtener es carácter donde lo que tenemos más defectuoso es el carácter ahora estaba Moisés pagando las consecuencias no solamente estaba trayendo para el pueblo hermano aquel aquella reprensión no van a entrar ya se los había dicho en Cades Barnea no van a entrar ninguno de los que salieron de 20 años para arriba ninguno va a entrar pero los que nacieron en el desierto esos van a entrar esos van a entrar ve como debiéramos de estar cuidando la salvación con temor y temblor hermano no puede estar usted oyendo un corrido o una canción mundana y luego diciéndole a alguien y Dios te bendiga no puede usted estar haciendo eso ya van tres pero en una de esas tres le costó a él le costó a Moisés ahora empiezo a ver porque Dios no se la pasó a William Brown ahora empiezo a ver hermano que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento ahora vamos a ir al libro de números treinta y uno oh hermano no no mire la edad más oscura la edad más difícil donde estamos con el infierno recreado sobre la tierra ve la edad de la edad la edad de la iglesia de la odisea ella Eva está sentada como la reina de Satanás ella es rica en bienes mundanos ciega desnuda otra vez y no lo sabe es igual como fue en el edad de Dios ve pero ahora no porque el velo santo esté sobre su cara sino por el velo de la codicia es la misma Eva dice el profeta la Eva desnuda del huerto del Edén es la Eva desnuda del Edén de Satanás ella se quitó el velo santo de Dios y se puso un velo de conocimiento para codiciar y ahora tiene puesto un velo de codicia y está ciega en cuanto a eso siendo pecado ella está desnuda en la calle y no lo sabe es una prostituta en la calle las mujeres vestidas con estos pantaloncitos cortos son unas prostitutas a la vista de Dios y no lo saben bueno vamos a ir a números treinta y uno acabo de leer del Edén de Satanás para que ustedes lo apunten esto que acabo de leer números treinta y uno verso uno Jehová habló a Moisés diciendo haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas después serás recogido a tu pueblo ahora Dios estaba mostrando hermano el paso a paso de la vida de Moisés entonces entonces Moisés habló al pueblo diciendo armados algunos de vosotros para la guerra y vayan contra madian hagan la venganza de Jehová en madian mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra ahora el verso siete y pelearon contra madian como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de madian evi requen sur ur y reba cinco reyes de madian también a balam hijo de beor mataron espada y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madian a sus niños y a toda bestia y a todo ganado y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades aldeas y habitaciones vamos al verso trece y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra y les dijo Moisés porque habéis dejado con vida a todas las mujeres he aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová fíjese fíjese bien hermano Dios no se olvida de nada matad pues ahora a todos los varones de entre los niños matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerte permanecer fuera del campamento siete días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos ahora porque las niñas si porque los niños no ve porque tenían que matar a todas las mujeres que habían conocido varón y porque a las niñas no dentro de esto había una visión hermano de parte de Dios muy grande ya no nos da tiempo para desglosar esto pero usted sabe que la mujer solamente es la incubadora pero la simiente está en el varón ahora Dios había dicho a todos a todos no dejes nada no dejes nada pero ellos dijeron si podemos dejar algo no creo que sea malo yo no creo que Dios se moleste por esto son mujeres nuestros afectos pero Dios dijo no matelas matelas mire yo he pensado porque Dios no fue benévolo con el profeta de la edad porque le quitó a su hija era una bebé porque no lo escuchó era simple nada más no había ido a unas reuniones pero Dios dijo mira tu ministerio era traer almas a mis pies dejaste de traerlas por hacerle caso a una mujer que no tenía nada que ver conmigo no me amaba no me servía no me había dado su corazón y le hiciste caso le hiciste caso hermano como debemos detener la palabra de entender la palabra usted dice pero es que es mi pariente si si no viene a Dios no le hace ese pequeño amalecita sabe maldecir y le va a enseñar a su niño a maldecir vamos creciendo y nos vamos metiendo en un mundo hermano usted dice hermano pero es demasiado Dios lo mostró a través de su siervo en esta edad dijo por lo que yo estoy predicando estoy perdiendo a diez mil de mis mejores amigos mucha gente dice hermano pero usted iba bien en su visión en su sueño lo que haya tenido pero cuando apareció su caballo y su perro dijo bueno yo leo en la biblia que en el cielo hay caballos hermano no podían atajar la palabra Moisés tenía que pagar el precio de su error William Branham tenía que pagar el precio de su error usted y yo tenemos que pagar el precio de nuestros errores como no sé como no sé pero imagínese Aarón con sus dos hijos muertos con los otros hijos afuera del campamento porque habían agarrado aquellos cadáveres eran sábado en el sábado estaba prohibido estar triste él estaba triste él dijo no puedo entrar así no puedo y dice que Moisés dijo está bien está bien por esta vez pero cuando Moisés golpeó la roca dos veces Aarón no le dijo hey Moisés espera te dijo que le hablaras no dijo por eso dijo Dios ni uno de los dos va a introducir a mi pueblo a Cana ninguno de los dos porque ellos tenían que tener la palabra hermano tenían que tener tenían que estar ubicados tenían que estar centrados lo dice donde donde lo dice donde lo dice hermano que dice bueno es mi hijo es mi hija es esto eso que eran los hijos de Aarón y Dios los destruyó era la esposa de un profeta que le hizo caso a su madre dijo sabes porque es esto dijo si dijo no le hubiéramos hecho caso dijo si nunca vino su suegra nunca vino pero si lo hizo que trasgrediera mucha gente no va a venir pero si lo va a hacer que trasgreda y lo va a pagar y yo también lo voy a pagar no crea que Dios está dormido hermano ni es un anciano enfermo no dice que su palabra es viva y eficaz para no estar triste harón tenía que tomar pero le era prohibido al sacerdote tomar oh hermano llega uno a un punto donde se nos ha puesto la medida muy alta es la estatura de un varón perfecto y no la puso William Brana dijo el señor así como yo se dado ejemplo así es como debéis de ser él puso la medida para cuantos para todos hermano no hay acepción ve porque hermano dentro del ministerio aquellos sacerdotes pagaban más caro cualquier transgresión por eso Pablo cuando viene dice el que anele un obispado tiene que tener esta línea derecha tiene que caminar por ella usted piensa que yo le exijo a usted no yo me exijo a mí o sea yo me estoy exigiendo a mí yo quisiera dejar esto y decir Dios es una demanda para poder traer almas a tus pies muy por encima de lo que yo tenía entendido yo pensé que cualquier cosa yo pensé que podíamos tener una salida pero este era un hombre que aún cuando agarró aquel paquete de aguas minerales pensó y dijo esto pudiera ser tropiezo para alguien cualquiera pudiera pensar que esto es cerveza este hombre era el mismo que en un campo allá en la montaña no dejaba la basura hacia un hoyo y enterraba la ceniza cuando entraba un baño público quedaba limpio era un hombre que predicaba con el ejemplo que predicaba con el testimonio hace poco estaba con unos hermanos y les decía como dice el título de este libro un hombre enviado de dios un hombre que lloró un hombre que se paró afuera del hospital le dijo porque hasta que dios le dijo a través de su esposa porque yo me imagino a moisés acabando de golpear aquella roca y a arón y dios diciéndoles me desobedecieron me desobedecieron que puedo hacer con ustedes es muy alto esto amados por eso aquel hombre se paró y dijo el mensaje está correcto pero no creo que haya alguien que lo pueda vivir y se paró el hermano dijo yo si creo que va a ver alguien dijo la novia ella lo va a vivir no ignoremos no ignoremos no digas que no sabías dijo salomón porque vas a hacer enojar al ángel verdad que así dice no digas que no sabías mejor guarda tu boca el reto está puesto hermano quien vendrá por eso les digo hermanos yo no me enojaría si un día me dijeran los hermanos no podemos tocar estamos fallando en esto y en esto a tenerlos en una condición en la que Dios un día les tenga que dejar caer la mano a los hermanos que sirven a mí tiene uno que estar en una línea hermano se enojó cuatro veces contra el pueblo contra los sacerdotes contra el ejército pero cuando él se enojó después de haber oído a Dios entonces Dios ya dijo no más no más no te la voy a pasar como le digo no es cuestión de conocer la teología del mensaje hermano podemos hablarla y desglosarla si usted quiere pero es la vida diaria es su vida allá afuera es su testimonio usted ve gente que ignoró al profeta en su palabra en su ministerio gente que trasgredió su hermano que se casó dos veces tuvo que irse muy joven el otro que murió en el accidente también muy joven su padre que murió bajo los estragos del alcoholismo usted empieza a ver hermano como por la justicia de él todos los que estamos a su alrededor estamos comprometidos no hay manera de evadirlo hermano no es a lo mejor una muerte física a lo mejor pudiera ser de otra forma y de otra manera cuando su suegro del profeta murió dice que él tuvo un aviso cuando su hermano murió le mandó una carta y le dijo díganle que todo está bien cuando nosotros vemos hermano la venida del señor y aquel diácono que se burló porque traía lentes no se le perdonó porque iba subiendo el ministerio hermano aquel hombre que le dijo salte por favor Billy cuando vengas aquí al taller deja tu religión afuera deja tu Jesús afuera dijo bueno donde no entra mi Jesús no entro yo y aquel camión cuando venía de reversa lo aventó y le agarró el brazo y se lo los huesos se partieron en 15 partes estamos subiendo ese nivel hermano donde Dios no puede ser burlado Pablo dijo Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso va a cegar Moisés sembró y el cegó William Brannan que había visto a Dios que había tenido una experiencia y aunque iba en el inicio de su ministerio pagó por aquello estemos atentos estemos atentos hermano cualquiera 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 por eso tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro no vaya a estar fallando hermano no piense que Dios está dormido o que no no sabe o que no conoce aquella muchacha dijo usted me avergonzó cuando me llamó dijo bueno yo solamente quería que usted aceptara al Señor dijo no usted me avergonzó no lo vuelva a hacer y le voy a decir a mi padre que no lo vuelva a invitar a predicar dijo bueno mire el tiempo hermano pero aquel muchacho por el que entró a orar aquella casa aquella madre dijo es el es el bebé de mamá dijo ese muchacho un día en aquella central ferroviaria dijo reverendo dijo sabe quien soy dijo no dijo soy aquel joven porque usted oró un día en aquella casa usted cree que Dios se olvida hermano no póngase de pie el que yo tenga una apariencia delante de usted no sirve hermano el que usted la tenga delante de mí no es ningún beneficio para usted porque ni usted ni yo somos nada pero es delante del ángel por eso me gusta las palabras cuando dice no digas que no sabes porque lo vas a hacer enojar Moisés se enojó Moisés dijo porque recogiste más porque dejaste maná para hoy contaminaste tus trastes por desobedecer porque no porque no entienden un día el señor le dijo a Israel a Moisés dijo mira me han tentado ya diez veces déjame destruirlos diez veces una y otra y otra mire la gracia hermano mire la gracia señor ayúdanos padre es la edad donde revelaste todo el misterio y tu tu palabra estipuló cuando estuviste tú caminando dijiste mira al que mucho se le da mucho se le va a pedir señor nos jactamos de tener todos los misterios aún de saberlos y los predicamos pero que de la vida señor que del testimonio que se nos queda cual fue la última vez que lloramos por haberte fallado señor cual fue la última vez que nos avergonzamos de llamarnos cristianos cual fue la última vez que recapacitamos por haber dado un mal testimonio cual fue la última vez señor en que nos encerramos en el baño y dijimos por qué por qué por qué no puedo ser diferente cual fue la última vez que dijimos lo que tengo es lo que sembré es lo que recogió muchas veces señor en nuestra soledad oh dios como es posible que todavía estemos aquí señor quizá nos estás dando la última oportunidad como el hijo pródigo señor va a haber muchas cosas de las que no debemos de quejarnos va a haber muchas cosas de las que no vamos a tener que preguntarte por qué porque vamos a tener que decir como como dijo Pablo miserable de mí porque cuando quiero hacer el bien siempre hago el mal que no quiero o déjanos tomar la escritura señor déjanos ver la escritura padre señor señor algo tiene que sacudir nos allá había un éxodo era un éxodo natural hoy es un éxodo natural y es un éxodo espiritual señor si al menos nos dijeras que no somos tuyos nos iríamos estaríamos dispuestos a pagar el precio porque en alguna parte cruzamos la línea pero es tan delgado que muchos ni siquiera se dan cuenta señor y van a estar así hasta el día del rapto sin saber señor que de cada varón aquí que es cabeza de un hogar y no solo es cabeza es sacerdote como debiera de tener la escritura como debiera de aplicar la escritura así como el sacerdote ofrecía sangre primero por él mismo luego por su familia y luego por el pueblo que si estuviéramos transgrediendo voluntariamente señor que si voluntariamente no nos doliera pasarte por encima señor la medida es alta y tú la pusiste tú dijiste sean perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto bendice bendice a todos señor grandemente haz que nadie juegue o que nadie juguemos con esto no permita señor y que cuando nos exhorten después de saber que teníamos que hacerlo no nos molestemos pero también que sepamos que transgredir voluntariamente nos va a carrear muchos problemas señor bendice una ofrenda que no se recogió y ahora queremos que tú la bendiga no porque querramos la ofrenda señor sino porque fuimos enseñados que un servicio sin ofrenda no está completo bendice al que da y al que no da ayúdale para que un día lo haga y tú lo puedas bendecir señor Dios en el nombre de tu hijo Jesucristo bendícelos allá donde quiera que estén señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias oh aleluya dice el canto si hoy pudiera yo volar volaría en las alas de una blanca paloma ahí descansaríamos hermano si si está la novia cansándose de este mundo y está empezando a decir ven señor ven 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 chas veces pensaste refugio Para mí, más allá de la gracia, oh Señor, aleluya, y de pronto habrá la inspiración de la ensalvista en su canción. Se expresó desesperado a su luz, si Él pudiera yo borrar en alas de amor, sobre una manera blanca, oh Señor. No donaría ese lugar, y en sus brazos se presta, en ese asilador perdido, oraré. Una novia aquí, bella en el asil, en un vuelo redonda, sobre alas de una blanca, águila, oh. No habrá más muerte ni dolor, no habrá cargas ni temor. No habrá más muerte ni temor. Si Él pudiera yo borrar en alas de amor, o diga le esta noche, déjame ir a ese descanso, déjame encontrarlo, déjame llegar, En sus brazos sientes ya Que Dios ya ha sido yo Que Dios ya ha sido yo Que Dios ya ha sido yo Llévanos Danos ese descanso Señor Muchos lo necesitan Padre Que Dios ya ha sido yo Que Dios ya ha sido yo Sobre una panora blanca Que Dios ya ha sido yo Dios los bendiga hermanos Dios los guarde Que Dios ya ha sido yo Que Dios ya ha sido yo Sobre una panora blanca Oh Señor Que Dios ya ha sido yo Oh Dios Haz que nadie se vaya Señor Sin meditar Haz que te demos gracias Aún por lo malo Que nos ha pasado Señor Haz que podamos decir gracias Gracias Señor Por todo aquello que no ha salido Como yo lo hubiera pedido Oh Aleluya Como una oveja descarriada Oh Padre Oh Aleluya Oh Señor Mandaste un profeta Por eso Señor Nos viste completamente A la deriva En un mundo Cuando el enemigo Es como un león Como un león Que busca a quien devorar Que está buscando A quien destruir Oh Aleluya Oh Santo Es su nombre Santo es para siempre Tu nombre Señor Ayúdanos a voltear Al Calvario Señor Sé que nos va a costar Te costó a ti Señor Le costó a tu profeta Nos tiene que costar A nosotros Señor Pero dijiste Que no estaríamos solos Mira este pueblo Señor Cuando llegan al altar Están buscando Están buscando Señor Tu asistencia Como ovejas Se sienten impotentes Señor Te necesitan Oh nunca es tarde Señor Hasta que su gracia viva Hasta que su gracia viva Su misericordia viva Hasta que su gracia viva Su misericordia viva Oh Padre Oh Padre Amaré Viva tu me llamo Oh ven Señor Ven Como el que tú me has dado En Cristo Oh Padre En Jesús En Jesús mi salvador Como el que tú me has dado En Cristo En Jesús mi salvador Por el camino Por el camino que yo andé Señor Fue un camino de maldad Como una oveja Como una oveja descarriada Como una oveja descarriada Como una oveja descarriada Mi corazón corrompí Como una oveja descarriada Mi corazón corrompí Oh Padre Oh Padre Nunca tú me atajó Oh Padre Nunca tú me atajó Oh Padre Como el que tú me has dado En Cristo Oh Padre Oh Padre En Jesús mi salvador Podemos ponernos en los En los zapatos de Aarón En los zapatos de Moisés En los zapatos de tu profeta Señor Ahora podemos entender Que no podías No podías Señor Ignorar tu propia palabra Con nadie Oh Dios Como les costó lágrimas Como les costó tener que ubicarse En mi corazón exclamar En mi corazón exclamar En mi corazón exclamar En mi corazón exclamar Cristo mío te aceró En mi corazón exclamar 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 Todo el que tú me has dado en ti En Jesús me salvamos Todo el que tú me has dado en ti En Jesús me salvamos Antes de ser glorificados Cómo debiéramos de correr al Calvario Cómo debiéramos abrazarnos A esa cruz en el diario vivir Señor En forma de Espíritu Santo Y llenaría mi corazón En forma de Espíritu Santo Y llenaría mi corazón En forma de Espíritu Santo Todo el que tú me has dado en ti En Jesús me salvamos Con el que tú me has dado en ti En Jesús me salvamos Amén 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 Gracias por ver el video 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 Moisés, ayer en el monte, oré cuando la santa ardió. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Él es el mismo aquel que dijo en el principio, sea la luz. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Él es el mismo ayer y hoy y por los cielos. Él es Jesús. 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 En esta vida hay valles, montes y collados por andar y también muchos ríos, océanos que debo cruzar. Los vientos de problemas quieren detener mi camino, pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré. Al fin, hasta el fin, sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta...